Que lo que es, huele bicho, que lo que estas hablando La verdad es que, huele bicho, que lo que estas hablando La verdad es que, huele bicho, que lo que estas hablando La verdad es que, huele bicho, que lo que estas hablando La verdad es que, huele bicho, que lo que estas hablando La verdad es que, huele bicho, que lo que estas hablando La verdad es que, huele bicho, que lo que estas hablando Caraca es mi nombre Esta ciudad es mi corner Rulo desde dentro al borde Con 19 debiendo un kilo, despachando tarde en el piso Mi hermano ruso sabe que me digo, yo siempre cayendo, me fui de mi sitio Estoy tomando a la putrisa por chito Cagueando con el pico y con el bandido Tengo a esas putas regando en la calle, todo sabe mi nombre Tengo a mis hombres joseando la trap, haciendo su mono Tengo a esas putas regando la calle, todo sabe mi nombre Tengo a mis hombres joseando la trap, haciendo su mono Tengo a esas putas regando la calle, todo sabe mi nombre Tengo a mis hombres joseando la trap Haciendo su money Tengo a esas putas regando la calle Todos saben mi nombre Tengo a mis hombres joseando la trap Haciendo su money